No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te dispuesta yo me lo Es que no aguanto la gana La luchan se No me importa que usted sea mayor que yo Oye, se quiero aunque tenga mil amores Yo veo en el destino, oye Tú sabes que yo tiene sus razones El es rollo es que yo soy Te quiero aunque tenga mil amores Yo veo en el destino, oye Tú sabes que yo tiene sus razones Ahora vamos, no entiendes, no te brah, brah Sienta la caldera o a la cama con mi chalala Ven, 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 mira Que me pego pero no sé nada Dime por qué, por qué Hacen que las flores las poleas Sus caras las juleas Y uuuh, uuuh, bello seco de la brea Llega maladito y pa' el mundo la toquea Chulea, mueva mi ingreso y la toquea Un queso, un beso, con que se come con queso En los procesos, suelta de esos palos presos Usa la puerta como mi boca, con mi peso Esto no quiero un paso, aguanta de mis pasos Y no se cae de la cosa que tú eres la mitad gasta Con pata, doña, con pata, hey Avanza, póngase la boca Dejemos que te la chagua, de hecho la culeta y... Dame un chancel Dale cuarentona Con tu corte de roncona Suelta la campana Que ya hubiese toda lona juguetona Como en la capa me arrincona Que ya tiene 20 pero se parece Yo una malandrona Con esa corte de empurrona Tráigame una linda guisima Y la cola mona guapetona Y si tu gato te traona Quítate el grillete Dile que tú te cojona 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 Mezclando para ti DJ 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 Check this out Fue corazón Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Que tú estás cuando yo te asolo Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Que tú estás cuando yo te asolo Que, que, que Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña más grande le se fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón Que, le suyo Que se fresca, te gusta y le pesca Nunca no crees, pero de la giga vieja Más dura, entonces yo te vacuno Más sencillo con la luna, por una Te dije que yo tengo esta, yo que sea cacerola Tu padre y tu madre contigo, vamos a ver la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa matola Papi, tirate ahora Mami no me dejes solo Papi, no me dejes sola Que tú estás cuando yo te asolo Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi, no me dejes sola Que tú estás cuando yo te asolo Mami tú me vuelves loca Hasta abajo no me doblan las rodillas Se acude el bomba el culo y las tablillas Murillo de acero que me doblan las rodillas Que es activado hasta botar las rodillas Que es la diva que mi no te coge vuelo Pregunta que lo hacen por el cuello Pregunta que lo hacen por el cuello Mami no me dejes sola Que tú estás cuando yo te asolo Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Mami no me dejes台灣 Me pide que las sobo y que no se las pq Mata eso es de mi osso que sólo puede Baby iché Mi cica me requiring No lo pide reyes Tamá sí más velas Si arrancí le escoltes la leyes Me pide que las sobo y no se las pq Mata eso es de mi osso que solo muewe No las dejo solas de las esquinas Mi chica seguro que ella es la mas fina Tú sabes porque yo no te suelto ma Yo no creo el socio, mi pana, pa' las olas que me guindan y tú te regindas, linda. Vente que esta noche eres mía, tacata, mami, brinca. Yo no creo el socio, mi pana, pa' las olas que me guindan y tú te regindas, linda. Vente que esta noche eres mía, tacata, mami, brinca. Oye, mami, tú eres mía, vamos a donde quieras. Yo pensé un viaje pa' la luna o pa' las estrellas. Antes de eso nos bebemos un tal de botellas y botamos dinero hasta que amanezca, mi nena. Yo seré tu papá y yo seré mi mamá, si yo veo que te gusta más yo te voy a dar. Donde quiera que tú quieras yo te voy a llevar y donde quiera que yo vaya yo la voy a volar. Si te gusta el video, vamos a la playa, no te gusta la playa, pa' la piscina. Yo no te quiero mirar, mirame que estrellas, si tienes emoción yo uso yo, mina. Yo no creo el socio, mi pana, pa' las olas que me guindan y tú te regindas, linda. Vente que esta noche eres mía, tacata, mami, brinca. Yo no creo el socio, mi pana, pa' las olas que me guindan y tú te regindas, linda. Vente que esta noche eres mía, tacata, mami, brinca. Mi gata no es maniática, ella me agulla y me agulla como gatita. A la hora de la cama yo la pongo mal porque ella sabe que ese campo soy la pendeja. Gata, báilame, gata, tócame, gata, quiero sentir tu cuerpo ya elmátame. Gata, báilame, gata, tócame, gata, quiero sentir tu cuerpo ya elmátame. Si te gusta el pelo, te haga un pelesuelo. Si te gusta un pelo, pues te presenta canelo. Si lo que tú quieres, me esquiloteo, va a que salte a coteo, baila, perreo. Yo no creo el socio, mi pana, pa' las olas que me guindan y tú te regindas, linda. Vente que esta noche eres mía, tacata, mami, brinca. Yo no creo el socio, mi pana, pa' las olas que me guindan y tú te regindas, linda. Vente que esta noche eres mía, tacata, mami, brinca. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Mírame, mírame, ojo, brujo, mátame. Me quiero sentirte, ya llegó tu gante. Me siento tan solo, quiero devorarte. La noche es locura, ojo, brujo, y píjame. Ay, mira, si tú quieres pico, no mire. Me pide el tic, te pones la que te pide. Te sientes sola, me desesquita. No calles tripa, pa' mi ticita. Mucho meneo, salto un trago limpio, me lo paseo. Porque tú me llamas, yo no te me lampa. Esto es mi chamba, la descanza a los cangadangas. Mírame, mírame, lo que no lo hace sentir. Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que no lo hace sentir. Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Me iría a querer ayer, me iré a querer ayer. Me iría a querer ayer, me iría a querer ayer. Tú, 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 estás escuchando a... DJ, mi historia de Chachi. Ay, baby. Hey, 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 hey. Un poquito, te quiero sentir. Dame un cantito. Acércate. Te necesito. Quiero contigo. Bailar, bailar, pegarito. Bailando, la toque. Y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando, la toque. Y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando, la toco y pam, pam, pam. Se le marca el toque de victoria. Demonía. Me mata tu colonia. Quieren hacerte una ceremonia. ¿Quién? ¿Quién? El dúo de victoria. Eléctrica. Supersónica. Mónica, tú eres la mujer crónica. Mónica. La abeja atómica. Electrónica. Delecón electrónica. Bailando, la toque. Y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando, la toque. Y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. A quien de mami, morena, a mí te encanta la rumba. ¿Quién es un rap? Tú lo que quieres es una tunda. Si eres trago de ese pumba. ¿Quién es un rap? ¿Quién es un rap? ¿Quién es un rap? ¿Quién es un rap? Buenas noches, comay, llegó su compadre. El que le va a darle el ray, con el de menta. Y yo solo vine a decirle que con usted ya no va. ¿Cuándo lo quieres? Su rap. Acércate a mí. Un poquito. Sí. No quiero sentir. Sí. Dame un cantito. Acércate. Te necesito. Sí. Quiero contigo. Bailar pegadito. Bailando la toque. Y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Amor. Amor. Yo sigo gozulando. Y ahora yo me bajo allá en la cola. Cuando ríe un maratón, te lo llevo con la bola. Tranquila. La toco frío. 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 Fíjate非常的 mals. La toco frío. Gracias a mi tarea. En la cola. Fújate. Fue el ayúdame. Oye, macho. Que me lleva la locura. Dale, macho. Que me lleva la locura. Que me hace difícil creer con el sol. Que tú jura que me lleva. Que hay algo en ti, nena. Que me lleva la locura. Vente, papi, que tú eres el primer bailarín de los otros. Que me hace difícil creer con el sol. Como si todavía le queda, Pancho. Ah, 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 ah. ¿Quieres saber por qué? Por siempre voy a trañarte. Por siempre se ha necesitarte. Por todas partes buscarte. Quiero encontrarte. Para contigo quedarme. Como tú me mirabas. Me gustó como tú me trajabas. En la luz con yo me aceptaba. Y te daba y eso te encantaba. Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí. Perdido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita. Nena, señorita. ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás escondida? Estaré esperando que te decidas. No sé qué mal hice que ahora estás prohibida. Porque empecé a trañarte. Porque empecé a necesitarte. Por todas partes buscarte. Quiero encontrarte. Para contigo quedarme. Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí. Perdido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita. Mami, mamacita. Mami, mamacita. Mami, mamacita. Mami, mamacita. Mami, mamacita. S epoca. Sí, no tiene mi auto. Perdido en mi auto, sí. Mami, mamacita. Firmocera. Sonido de grabación. Cofre,ulapido. Cofre,elapido. Adios. I Primerados. Adios. Cofre,elapdemopf sis. Te traem malletano. Peer,alem Canal. Dime que pago broki, se asopasando un viejo pa' ponerla loki En una esquina te tengo pillado, hay que pulirte pa' hacer la guía Esta patrona te voy a enseñar, me voy a guiarte, después te ves cabrilla En una esquina te tengo pillado, hay que pulirte pa' hacer la guía Esta patrona te voy a enseñar, me voy a guiarte, después te ves cabrilla Mami dime si estamos al garetoki, dírate que voy sin yoki Calladita en una esquina te gusta que yo sea un perroski Dírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos oki Dírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki Dírate que voy sin yoki Todo es la que va sin yoki, la chica pide reggae con Mercedes y Yoki Lo ni tú Dime que pago broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki A fember, todo es la que va sin yoki, la chica pide reggae con Mercedes y Yoki Lo ni tú Dime que pago broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki A fember Mami dime si estamos al garetoki, dírate que voy sin yoki Calladita en una esquina te gusta que yo sea un perroski Dírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos oki Dírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki Dírate que voy sin yoki La chica pide reggae con Mercedes y Yoki Lo ni tú Dime que pago broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki A fember Lo ni tú, ma flow Who's this, daddy yankee yao Contala Lo ni tú, pronto esperen barrio fino comienzo My flow Daddy yankee yao Daddy yankee Let's go Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Damos un golpe, a guayate rompe el monte Mucho fronte y después no aguanta el golpe Dice que eres pugal, en la cruz Yo te tengo polvo, guayacol Con un cigarro mentora Dame el favor, que vuelve el encendedor Mala maña, conmigo no ves a bailar La ven y baila, para meter la costaina Está luz río, está como desvanecido Está mordido, con mi flow de malparido En la lata, parate de la butaca Dime guapa, pa zambul de la ñaza Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que ser Tú, 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 estás escuchando a DJ Mr. Temechachi ¡Ay, papi! ¡Hey! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Si quieres esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! A no me gusta como ella me tienta y me rosa Como se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me pregunta si yo tengo esposa Chica, gata celosa deja la ignorancia Te quiero azotarte y esa es mi ansia Si yo no pido fijarte la sustancia Vamos a recogerte mami en ambulancia Y te pregunto, te gusta cuando estoy enterosa Azóta Toma gata celosa Y te pregunto, te gusta cuando estoy enterosa Azóta Toma gata celosa Toma mi mirada y mi cuerpo que te apone mal Ya que me quieres amar Pero yo tengo cueña Oye, gata celosa Toma mi mirada y mi cuerpo que te apone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo cueña Oye, gata celosa Perreo, papi, perreo Azóta Perreo, papi, perreo Azóta Perreo, papi, perreo Azóta Duro, duro, duro Duro, duro Dale, dale , dale, dale, dale . Dale , dale . Dale fam, dale pa, choose far Como los viejos tiempo Chambonea, Dale chambonea Dale chambonea dale apuntale suba'l y furbot Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale chambonea, dale a punta de zumba de fútbol. Y es suelta, y es también disuelto, dale chambea que yo soy un despreto, me estoy explicando que yo no estoy muerto, vamos a darle y dejemos los cuentos. No soy un tipo que vive de la aventura, estamos en la noche y en la noche hay locura, quiero a todo el mundo que la nota se le suba, quiero bailar kangaroo y que tosí esa grosura. Tú quieres ver como le meto bien duro, dale pa' que yo estoy sin seguro. Te voy a soltarte de fútbol duro, dale pa' que yo estoy sin seguro. Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale a punta de zumba de fútbol. Chambonea, dale pa' que yo estoy sin seguro. Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale a punta de fútbol. Estás escuchando en vivo a DJ Mister Chachi. Chile musica, chambonea, 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 chamboneo. Pa' activar los anormales y el que se repale ¡Ostens, dale! Maquina pa' pillarlo en esquina como ronquepina Rey, ven, asesina, se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el buster te lo pilla, no le vas a dar ni poquilla Yuna, yuna, y a ti te gustan los human Ay, a mí me gustan los human Cómo te has cambiado, yuna, nadie te deja cular Ay, a mí me gustan los human Yuna, yuna, y a ti te gustan los human Ay, a mí me gustan los human Cómo te has cambiado, yuna, nadie te deja cular Ay, a mí me gustan los human Tú te llamas, yuna, y ya no compras tu baile Y tampoco sirve el track, tú te la tiras O la zona, y a golpe de Hyundai Tú te nena, y, ay Y no te acordas, y cuántas veces ahí Yo te tiras, y en el sol hay que caray Cualquier aire va a la gica Si es que no se paquilar, y no llega un reivers Así que escucha a mi corazón Yuna, 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 y a ti te gustan los human Ay, a mí me gustan los human Cómo te has cambiado, yuna, nadie te deja cular Ay, a mí me gustan los human Yuna, yuna, y a ti te gustan los human Ay, a mí me gustan los human Como tú has cambiado y una nadie te calcula Ay, a mí me gustan los yuma Así mi tata y mi chula me gustan como especula Pero la cosa está dura, te gustan mucho los pula No tengo ponte para tu montura Pero mi cuenta nadie la calcula, chula Si tú quieres más melón, dale guacha Y dale sabe que te empacha, después te cacha Viene la mala racha, con mala pinta, con mala facia, muchacha Y una y una y a ti te gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Como tú has cambiado y una nadie te calcula Ay, a mí me gustan los yuma Y una y una y a ti te gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Como tú has cambiado y una nadie te calcula Ay, a mí me gustan los yuma Yo ve que la jugada está presta, mamá En vez de ir pa'lante voy pa' atrás Yo veo que en la cuenta no da más Y camina como chencha la gamba Como te gusta el espagueti, comamos que sí cachú Pisa de la pisa, no va, apoyo del titú Y cuando te digo discoteca me dices ya ¡Tru! Que a ti a ti te gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Como tú has cambiado y una nadie tenga cuna Ay, a mí me gustan los yuma Y una y una y a ti te gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Y una y una y una y una y a ti te gustan los yuma Voy a dicha bate Y va, va, va Check this out La noche es tuya Voy por ti De hoy no puede pasar Toma calentura Voy a ti La noche es tuya Voy por ti W con Yandel pa'l mundo Toma calentura Voy a ti Para hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento Quiero hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento W Hablando claro No hay nadie que se mueva como ella Que estropella Ella deja la marca y la huella La centella Sabes que es bella Tiene otra botella Que ella sigue en la de ella Pa' besarla Pa' mimarla Acariciarla Saciarla La noche es de locura Tocarla Acorralarla Para hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento Hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento Quiero hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento La noche es tuya Voy por ti De hoy no puedes pasar Tomas calentura Voy a mí La noche es tuya Voy por ti Doble U con Yandel pa'l mundo Tomas calentura Check this out A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Yo quiero Así que dale Vámonos Así que gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Así que dale Vámonos La solera No te hagas Sé que te encanta Ya no puedo tomar Decide el día Tú tienes la cara Pero no eres santa Te gusta ir con tus amigas A vacilar A la chanfraña Ante noche No te hagas la santa Que lo del bling bling Tibujo tus coches Es lo que te encanta Te gusta la champaña Ante noche No te hagas la santa Que la callo milenos No te hagas la santa Eso si te encanta A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Yo quiero Así que dale Vámonos Así te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Así que dale Vámonos Yo Bajo tu cuerpo Ya fue el sexo primero A veces le hago el amor Ya ves que soy sincera Dame un poco de calor Mi amor Dale, vente Ay, yo Quiero tu cuerpo Hacerte lo que quieras Donde quieras Mi amor Llenarte de pasión Ya que tú eres mi corazón Mi amor Dale, vente Vente Así te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Así que dale Vámonos Eliel Ya tú sabes Sayo Quileno Yeah Motivando a la llave Ale Cargolas Cargolas Y el niño que no salía Llegó papá Oye Llegó papá Ya tú sabes Tom 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 ¡Gracias!